Bienvenidos a Arthius Aether, la obra colección hermética es uno de los trabajos de más importancia del médico forense y fundador de la histórica Golden Dawn, Wayne Westcott. Colección hermética es una colección de obras de alquimia, hermetismo, neoplatonismo, pitagorismo y cábala. Wayne Westcott intenta sintetizar la tradición esotérica explicando obras históricas e interpretando una cosmovisión en la tradición hermética que ayuda entonces a las visiones modernas de la magia. En esta colección también participa Florence Farr, dramaturga y escritora, también miembro de la histórica Golden Dawn, con su libro Magia Egipcia, pero también el erudito Robert Gilbert, uno de los autores más influyentes en la tradición esotérica occidental. En la colección hermética se encuentran el arcano hermético, en el cual se explica de manera auténtica y ordenada los secretos de la naturaleza y el arte sobre la materia de la piedra filosofal y la forma de trabajar. Una traducción del texto alquímico de Jean Spagnier de 1623, Arcanum Hermeticam Philosophica Opus. También encontramos el H. Masaref, una colección de ideas supuestamente herméticas que se encuentran en textos hebreos clásicos y antiguos, como el Sohar y el Talmud, que ilustran las correspondencias entre cábala y la alquimia. Esta obra fue publicada por primera vez en 1714. También encontramos la clásica obra del hermetismo, de lectura obligatoria, el divino Poimandres, el texto arcano clásico atribuido a Hermes Trimegisto, reimpreso por Westcott a partir de una traducción publicada por primera vez en 1650. También encontramos investigaciones sobre los caldeos y zoroastro, así como de pitagorismo e incluso la tradición clásica del Sefer Yetzirá. Esta obra de Wayne Westcott, colección hermética, se debe comprender con un compilado de textos entonces que explican la tradición hermética y sus relaciones con la cábala, el pitagorismo, el leonismo, la alquimia, la alta magia. ¿Cómo entonces todo esto se ha sintetizado en la historia hasta el día de hoy, en lo que conocemos como la tradición esotérica? Esta obra entonces es elemental en la formación mágica esotérica. Les hablo Pascal de Archivos Aether. Hasta la próxima. Adiós, Aether. Adiós, Aether.